Hola, ¿qué tal? A estas alturas todos sabemos que los anuncios están por todas partes, pero a veces Facebook logra mostrarte el producto adecuado en el momento adecuado. Te preguntas cómo encontrar ese anuncio en el que hiciste click hace unas semanas, por ejemplo, porque te ha mostrado un producto que te pareció interesante y ha pasado unos días y ahora no lo encuentras. Pues mira, Facebook tiene una manera para encontrar los anuncios vistos recientemente. Por eso en este vídeo vamos a ver cómo encontrar estos anuncios vistos recientemente en Facebook y lo vamos a hacer muy rápidamente. Por lo tanto, vamos a entrar a nuestra aplicación de Facebook y una vez que estamos aquí nos vamos directamente a la esquina superior derecha, haremos un click sobre las tres líneas estas horizontales y vamos a hacer un poco de scroll hacia abajo. Estando aquí en este apartado vamos a ver que tenemos aquí el botón de ver más, vamos a hacer un click para que se desplieguen más opciones y verás una que se llama Residentes y Favoritos. Cuando hacemos un click en Recientes y Favoritos lo que va a hacer es abrir una serie de elementos donde aparecerán toda tu actividad reciente, entre ellas los anuncios con los que interactuaste. Por lo tanto, si te fijas aquí tengo un anuncio en el cual he interactuado, ves, en este apartado aquí de Recientes, he interactuado con él rápidamente y aquí también hemos visto estos anuncios. Así que esta es la manera que tiene Facebook de mostrarnos nuestra actividad reciente y nosotros poder ver, por ejemplo, ese tipo de anuncio con el que hemos interactuado hace unos días que no encontrábamos. Pues nada, así de sencillo es, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado, si es así te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.